Impresionantes medidas de seguridad, mil agentes de policía, controles de tráfico, aéreos y marítimos, francotiradores. El Museo Guggenheim estaba blindado esta mañana. Pero a escasos 300 metros han comenzado los incidentes. En la Plaza Moyú, en el transcurso de la manifestación convocada por Gune, han salido unos 20 encapuchados y han comenzado a tirar y quemar contenedores. Y en medio del revuelo, un encapuchado ha atacado a un compañero de TV. Por toda la Gran Vía han seguido quemando contenedores, volcando furgonetas y rompiendo los escaparates de bancos y concesionarios. Han dado por terminada la manifestación, pero los altercados han continuado. La Archancha ha tomado el control de la Plaza de Euskadi y allí cientos de personas continuaban con la protesta y ha habido más incidentes. En este momento mucha gente sigue en la calle, pero el ambiente ya se ha calmado.